Venga señores, por favor, vayan pasando, porque hoy se viene un vídeo con alta graduación en valor. Valor. Al igual que las bebidas alcohólicas deben advertir la cantidad de alcohol que contienen, pues yo debo advertir que esto está, bueno, 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 esto está a punto de reventar. De valor. Comenzamos. Venga, durete, coño, venga, venga, pasa, pasa, venga, que se gasta el valor, venga, entra a coger tu parte, tu participación. Damas y caballeros, nos guste o no, vivimos en la época de las redes sociales y obviamente esto tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Para ti genial, zorrete mío, porque utiliza las redes sociales para ser un acosador pirómano, porque chica, ¿qué pasa? Chica, que le metes ahí, pum, fuegote. Bien que le echas ahí los fuegotes a todas encima, que es que sois así, ¿veis? Por probabilidad, en plan, bin, 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 fuego, 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 fuego. Vamos a abrir aquí un montón de frentes ardientes. La cosa es que las redes sociales nos está dejando ver una parte oscura de las personas que a mí me están dando una pereza de la hostia. Ahora son todos poetas, filósofos con frases de autoayuda y frases copia y pega de Google y que, madre mía, hay que hacer algo, ¿eh? Y es que además tú les lees y dices, ¿pero qué estará haciendo este hombre con su vida que pone ahí superando mis límites ahí en la montaña? Y tú te preguntas, ¿pero qué límites? ¿Te estás pasando el GTA sin trucos o qué? Dime qué límites, si no está haciendo nada por su vida. Algo que motiva, algo que inspira, algo que alienta, es un ejemplo, un referente, una persona que se propuso algo y lo consiguió. Y no es precisamente tu primo el que sube fotos de montañitas. Ese no es. Las verdaderas personas que sí que inspiran son aquellas que crearon un camino. Y no tu primo yendo a aquella montañita de marras. Es que me cago en la leche bendita. Y zorrete de mi corazón, si algo tienen en común todas aquellas personas que despuntaron en algún campo es que todas ellas fueron disciplinadas. Sí que es verdad que el talento es muy importante, pero la disciplina es el detonante, es el multiplicador. Con talento puedes llegar lejos, pero la disciplina, digamos que es lo que multiplica. Madre mía, cómo me ha quedado esto. Madre mía. Si me viese mi mamá, que madre mía, que soy un drama, que soy un drama. Además lo he dicho en tono y multiplica. Y te pongo con... Señores, actualmente estamos en una época que la gente busca motivación rapidita. Échamela aquí. Utilizan la motivación como el que utiliza un pre-entreno para ir al gimnasio. Y tú estás chof. Tienes que hacer un poco de merluzas, un poco de dididán, y te metes ahí la de cazos de pre-entreno, ¿vale? Pues la gente quiere hacer algo, quiere emprender, quiere abrir un canal, quiere yo qué sé, superar sus límites como tu primo en la montañita de Margas. ¿Y qué es lo que hacen? Recurren a motivación simple, banal. Se ponen hasta vídeos de mierda en plan, venga, dame energía. Eso es una puta mierda, eso es. Pan para hoy y hambre para mañana. Eso pues bueno, puede ser una chispa iniciadora. Pero señores, la disciplina, el trabajo diario, eso es lo que va a hacer que sume cada día, señores. La puta disciplina. A la mili todos. Todos esos que buscan motivación, a la puta mili. Seguimos. Voy a intentar no enfadarme, pero es que de verdad, ¿eh? Estamos en una época que todo el mundo busca motivación, motivación, motivación. Que te pongas a trabajar todos los putos días, hombre. Todos los días trabaja un poco en algo y luego, a años vista, verás cómo has avanzado de cojones. Todos los días un poco, coño, motivación ni pollas. Es que le meto, me lo meto, ¿eh? La disciplina es la que hará que todos los días sume. La motivación, no. La motivación hará que sume algún día suelto. La disciplina, todos los días. Por ese motivo, este vídeo se va a titular algo así como Déjame Pensar. La disciplina de los más grandes. Pero de los grandes de verdad, no tu primo el de las montañas. Los tres referentes, los tres ejemplos a seguir que van a salir en este vídeo va a ser uno. Cristiano Ronaldo, otro va a ser Bruce Lee y el otro va a ser el Tito Arnold. Spoiler, tu primo el de las montañas no sale como ejemplo. Pero como entrante, voy a sacar al señor Mohamed Ali, un auténtico referente también, una auténtica bestia, una leyenda del boxeo. Una persona que solo empezaba a contar los abdominales una vez empezaban a doler. Y esto lo contó el Tito Chouache. El Tito Chouache estuvo motivado por el mismísimo Ali. Mohamed Ali Worked his butt off. Y yo lo veo en el primer lugar. Y yo recuerdo que había un jugador de sports que estaba ahí en el gym. Y él estaba trabajando y estaba haciendo sit-ups. Y yo le pregunté, ¿cuántas sit-ups te hacen? Y él dijo, No me empiezo a contar hasta que se me hagan. Ahora, piensa en eso. O sea, una vez que eso empezaba a arder como si tuviera un mecherillo, él empezaba a contar las repeticiones. Yo no sé qué dirá la ciencia al respecto, pero esto igual no cumple con lo del rir, ¿no? De hecho, yo normalmente utilizo tanto rir como... Nos han engañado. Del señor Ali encontré frases como la siguiente. Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero dije, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Frase que inevitablemente nos hace pensar que para Ali entrenar no era algo agradable, pero la disciplina entró en juego y gracias a la disciplina no solo vivió su vida como un campeón, sino que años después lo sigue siendo. Y estoy casi convencido que con el paso de los siglos seguirá siendo alguien recordado. De Ali, sin duda, una de las cosas que más me gustaba y uno de sus puntos fuertes era su oratoria. Digamos que este señor ganaba los combates antes de que comenzasen. La victoria sobre Foreman fue algo completamente impresionante porque nadie confiaba en las posibilidades de Ali... Salvo Ali. Qué bonito ha quedado usted también, ¿verdad? Hablemos ahora, señores, del señor Cristiano Ronaldo, una persona que representa muy bien lo que viene a ser la disciplina. Porque digamos que es una persona que en cuanto a talento ha estado un poco en la sombra del señor Messi, que francamente es un extraterrestre. Pero aunque tuviera un talento inferior al señor Messi, al extraterrestre que viene de otra galaxia, digamos que la disciplina le ha permitido arrebatarle durante algunos años los balones de oro. O sea, se con menos talento ha sido competitivo contra un extraterrestre porque el detonante fue la disciplina. ¡Sí! Hay un fragmento de una entrevista al señor Tevez que cuando compartió vestuario con el señor Cristiano Ronaldo, pudo comprobar lo disciplinado que era. Cristiano Ronaldo entrenaba tiro libre. ¿Vos lo viste entrenar a Cristiano Ronaldo fuera de hora? Sí. Era el primero en llegar, el último en ISE. ¿Entrenaba antes? Yo entrenaba antes, ¿sí? Entrenaba solo antes. Todas las jugadas que vos lo ves, todas esas cosas, lo entrenaba antes. También Tevez comentó una vez que llegaras a la hora que llegaras, Cristiano siempre estaba antes que tú. Entrenando antes que el resto. Y que una vez madrugó muchísimo y para su sorpresa, Cristiano ya estaba allí. ¡Sí! Pasemos ahora a Bruce Lee, artista marcial, artista marcial que es una leyenda, persona extremadamente carismática que con el paso del tiempo han surgido muchísimas polémicas en torno a su figura, en especial en torno a su muerte, que hay mucha controversia al respecto. Bruce Lee representa a la perfección una persona muy disciplinada, una persona muy metódica, porque era conocido por apuntar en una libreta absolutamente todo lo que giraba en torno a su entrenamiento. Muchas personas señalan que para mejorar en algo lo mejor es que sea medido de alguna manera, que una vez tú tienes datos es mucho más fácil mejorar en ello. Y el señor Bruce era conocido por apuntar absolutamente todo con muchos detalles encima. El señor Bruce entrenaba en torno a 8 horas diarias donde entraba la parte física y la parte de perfeccionamiento de algún golpe o de alguna técnica. Era tan disciplinado que después de lesionarse gravemente de la espalda, una lesión que marcó un antes y un después en su vida, una vez postrado en la cama, se dedicó a estudiar y a escribir después lo que sería una de sus obras. Una obra maestra de la filosofía y de la técnica del arte marcial, digamos que él ahí plasmó todos los conceptos y principios que se fundamentaba su arte. Pasemos ahora señores al Tito Chuache, el señor Arnold. Una persona que me parece una auténtica bestia porque no solo es una persona que despuntó en un campo, sino que despuntó en varios. Digamos que es un tiburón de la vida. Arnold alimentó la disciplina gracias a la ambición, a unos objetivos que daban sentido a todo lo que hacía. Estaba trabajando en la gym y a la noche, de las 8 o'clock a la noche a las 12 o'clock a la noche, fui a la actitud de la clase cuatro veces a la semana. Así que yo hice todo eso. No había ni una sola hora que me pasara. Y esto es por eso que estoy aquí hoy. Con el año 20, fui a Londres y me fui a la Mister Universe Contest como el más joven de Mister Universe ever. Y fue porque yo tenía un objetivo. Si no tienes una visión de dónde vas y si no tienes un objetivo de dónde vas, te desplazas y nunca te acabas de anywhere. La mayoría de personas trabajan porque tienen que comer, tienen que pagar facturas. Lo que ocurre al final es que son trabajos que no les gusta y digamos que se tiran gran parte de su vida ejerciéndolos. 74% hate their job in America. La mayoría de las personas no le gustan lo que están haciendo. Porque realmente no están haciendo eso porque no tenían un objetivo y siguieron este objetivo. Ellos simplemente se desplazan y se desplazan y de repente se desplazan un trabajo abierto, así que se desplazan ese trabajo. Porque tienes que trabajar. Pero luego cuando trabajas, es una cosa. Es un trabajo. No es divertido. Así que si piensas, solo un quarter de las personas realmente enjoy lo que están haciendo en la vida. Así que siempre siempre me preguntan. Cuando me saw me en la gym en la pumping iron days. They say, ¿por qué es que estás trabajando así tan duro? Cinco horas a día, seis horas a día, y siempre tienes un smiley en tu cara. La otras están trabajando así tan duro como tú y se desplazan en tu cara. ¿Por qué es eso? Y he dicho a la gente todo el tiempo, he dicho, porque para mí, estoy grabando por un gol. En frente de mí es el título del Mr. Universe. Así que cada rep que hago me hace más cerca a cumplir ese gol, para hacer ese gol, esta visión, convertir en realidad. Pero en cambio hay otras personas que utilizan los trabajos como puentes, como llaves para acceder al siguiente nivel. Y a mí, señores, esto me ha pasado. Yo he estado en el ejército durante 15 años. Sí que es verdad que los primeros años yo tenía veintipocos y era feliz. Tenía todo lo que necesitaba. Pero con el paso de los años, aquello me dejó de gustar. Yo no me sentía bien, no me sentía autorealizado. Sentía, francamente, que estaban pasando los años muy rápido y que se me pasaba la vida en un trabajo que no me llenaba. Y no es por criticar al ejército. Yo estoy muy agradecido. Pero a mí no me llenaba. Yo no me sentía autorealizado, no me sentía pleno. Pero en cambio veía como el tiempo pasaba extremadamente rápido. Veía como los años se me echaban encima y mi situación no cambiaba. Y sobre todo estaba en una vida que no me llenaba. No era la vida que quería para mí. Entonces comencé a utilizar ese trabajo como un puente hacia la libertad, hacia la vida que yo deseaba y anhelaba. Ese trabajo permitía que yo viviese y no muriese de hambre, que pagase mis facturas. Pero paralelamente empecé a construir una alternativa. Una alternativa que al final se convirtió en mi escapatoria. Estuve durante cuatro años subiendo vídeos todas las semanas sin fallar ninguna semana. Durante cuatro años sin fallar ninguna semana. Subiendo vídeos que de primeras no me aportaban nada. Perdía tiempo y no ganaba dinero. Pero yo creía firmemente en esa idea. Creía que en un futuro podría dedicarme a ello. Y buscar lo que deseaba. Ser dueño de mi tiempo. Últimamente me he dado cuenta que creo que he encontrado mi jodida pasión. Y creo que está relacionada con el contenido audiovisual. Y por eso cada vez está más presente en mi vida. Los primeros 100 vídeos fueron una mierda. Pero gracias a ellos mis siguientes vídeos fueron mejores. Existir en algo quizás no te haga el mejor. Pero te hará mejor a ti. Insiste, falla, repite, insiste, falla, repite, frústate, pero nunca dejes de intentarlo. Nadie ha conseguido vivir en su elemento sin intentarlo mil veces. Básicamente me sentía como un preso cavando un túnel hacia la libertad. Cada vídeo no era la escapatoria. Pero cada vídeo era como una palada que me acercaba más hacia lo que deseaba. Que era salir de ahí. Al principio cavaba poco, quizás subía solo un vídeo a la semana. Y después, con el paso del tiempo, empecé a cavar más. Empecé a subir más vídeos y empecé a dedicar más tiempo libre a esa alternativa. Yo salía del trabajo y venía a casa a grabar. Mientras quizás mis compañeros se iban a tomar algo y a vivir la vida. Cuatro años después yo conseguí salir de ahí. Y ellos siguen igual. ¿Y por qué te digo esto? Quizás tú pienses que ellos siguen ahí porque son felices. Créeme que no. Es un trabajo donde he visto a muchísimos compañeros lamentar su situación y desear algo mejor. Pero a la vez es un trabajo donde he visto personas muy conformistas que no hacen nada por cambiar su situación. La gente se queja y maldice. Y yo creo que es una manera de desahogarse. Es como un mecanismo de defensa. Pero que quede bien claro. Ninguna queja cambiará tu vida. El trabajo a diario quizás sí. Tú simplemente ve creando camino y no hace falta que al principio esté bien asfaltado. Con el tiempo mejorarás tu técnica. Y acabarás construyendo una autopista. Pero comienza a crear camino. Aunque sea de tierra. Aunque sea de piedras. Tampoco esperes obtener recompensas inmediatas. Visualízalo así. Un preso que está buscando su escapatoria con un túnel no obtiene recompensas inmediatas por cada palada que dé. Digamos que la recompensa será cuando consiga hacer un túnel que le permita salir al exterior. Pues así tienes que visualizar tu trabajo diario. Tu trabajo diario son paladas para construir un túnel que te va a llevar a una vida mejor. Señores, me he puesto extremadamente motivacional. ¡Nos piramos! Ahora en serio. Espero que os haya gustado mucho. No me gusta la motivación simple y banal. Pero creo que he dado algo con un poco más de trasfondo. O al menos era mi intención. No me considero un ejemplo a seguir. Pero sí considero que al menos para este ejemplo de disciplina sí que valgo. porque he estado cuatro años subiendo vídeos todas las semanas y recibiendo muchos palos. Por lo cual no soy un ejemplo a seguir pero me considero una persona disciplinada. Y creo que los hechos me avalan. Y si no, pues yo qué sé. Atízame un dislike por fliparme. Pero no es mi intención fliparme. Simplemente aportar mi experiencia. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Le habré puesto esta música aquí épica. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.